muchas mujeres vienen a parir, es un poco prejuzgar la situación. No, ¿sabe qué pasa, doctora? Está muy bien que usted indique, nosotros no podemos generalizar, pero cuando la información es tan contundente, por ejemplo, en este momento lo que se ha detectado es que anoche, en un solo vuelo, llegaron a Ezeiza 33 mujeres embarazadas rusas. Entonces, la característica, o en este caso el estado de las mujeres, es llamativo. Es decir, no es una embarazada entre 30 mujeres, dos, tres embarazadas entre 30 mujeres, son 33 mujeres embarazadas que vienen haciendo esto, o vienen ingresando mujeres embarazadas al país desde hace bastante tiempo, eso es lo que se ha descubierto. Bueno, muchos ven al país argentino como un país atractivo, por sus características, por su clima, y hoy consideran que podría ser un país para conocerlo, y eventualmente en algún momento... No, doctora, perdóneme, perdóneme, discúlpeme, yo sé que la Argentina es un país turísticamente atractivo, y tiene unas condiciones maravillosas, y somos gente muy amable. Usted me quiere hacer, o sea, yo lo que pasa, usted me quiere hacer que yo le diga... No, que me conteste una simple... No, no, doctora, discúlpeme, que me conteste una simple pregunta, que me conteste una simple pregunta, usted me estaba hablando de gente que viene a visitar la Argentina, no, vienen a parir a la Argentina, y esto es lo que se ha comprobado, están embarazadas, en un proceso de 33 a 34 semanas, tal vez usted está defendiendo los intereses de una mujer, usted no me lo puede contestar a eso, yo lo respeto, pero lo que tampoco puedo admitir es que usted, en este caso, me trate de decir que es por una cuestión de visita turística, porque por algo no han sido admitidas, porque cuando se les pregunta a qué lugares turísticos irían, en muchos casos no tienen pasaje de regreso, eso ha generado sospecha. No, eso es, esa información que yo ya la legué, pero yo la desvije, esa información no puede venir sin pasaje de regreso, porque ninguna compañía aérea no le da un destino, si usted no tiene rehabilitación, no le da sin pasaje de regreso, todos llegaron con pasaje de regreso. Ah, ¿todas han llegado? ¿Todas? ¿Usted está seguro que todas han llegado con pasaje de regreso? Sí, porque usted cuando está con pasaje en esas aerolíneas internacionales, reconocidas, se le exige presentar un documento de residencia al país que se dirige. Si usted no lo tiene, que en este caso no lo tiene esta persona, le exigen el pasaje de regreso, justamente por el tema de que si por alguna razón inmigraciones no los acepta, entonces ellos tienen que hacerse cargo de repatriar, diríamos, en su vuelo, y lo hacen ya con el pasaje de regreso. Entonces todos vinieron con pasaje de regreso. ¿Sabe la información que vamos recibiendo? Puede que usted lo sepa o no lo sepa. Hay una investigación en curso interna, una sospecha del gobierno argentino, de que por la simultaneidad de mujeres y la concurrencia de mujeres, que vienen en busca del pasaporte argentino, que de esta manera obtendrían con un hijo nacido en la Argentina, vienen en busca del pasaporte argentino. ¿Usted desmiente esto? No, 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 yo no lo desmiento. Muchas situaciones, y he participado porque tengo mucha comunidad, tengo mucha gente que me ha contratado para algún tipo de consultas jurídicas. Realmente muchas personas que han tenido un hijo argentino tienen más facilidades para adquirir la documentación posteriormente. Pero como no es un trámite automático tampoco, es un trámite que se requiere una, primero intervención de inmigraciones para recibir un documento precario, después definitivo, y después recién pueden acceder a un juzgado federal para que resuelva o la que analice su situación para que después pueda ser argentina. O sea, que realmente no es un trámite automático. Uno recibiendo, teniendo un hijo acá, no es automáticamente que recibe ni desvivencia ni pasaporte. Entiendo, entiendo. Doctora, ¿usted sabe de alguna empresa, alguna organización que ofrezca algún tipo de servicio? Porque da la, digamos, es llamativo la cantidad de mujeres que se han dado cita. Ya le digo, 33 mujeres que llegaron anoche embarazadas a Ezeiza. Se estaba hablando de una empresa fantasma. Yo estuve en Ezeiza, yo estuve en Ezeiza cuando pasó... O sea, yo sé que está llegando mucha gente y realmente yo estoy recibiendo información a través de ustedes, de la prensa, de que están investigando una organización. Posiblemente, o sea, intervención de la justicia seguramente lo va a deliberar y se lo va a determinar. Yo lo que entiendo es que muchas personas que conozco vienen por su medio, que aquí me hubo contratado por una organización. Yo hoy, justamente en una de las entrevistas radiales, me habían hablado de esa organización y que está intervenida en la justicia. Yo realmente no sé de qué se trata, porque, bueno, no actúo en esta como de abogada ni tampoco tengo clientes que han tenido alguna relación con él. Está bien. Aparentemente, yo sé que de nuestra comunidad hay una comunicadora, que es la señora Silvana Cormolus, creo que sí tiene más información sobre esto y confirma esa organización. Yo no lo sé porque no tengo vínculos ni tuve gente, clientes que me haya comentado. Claro, el marido de esta mujer que usted representa y por la cual presentó un habeas corpus, ¿no le comentó de que haya llegado al país a través de una organización o de una empresa? No, no, porque mi caso es una minoría étnica de la Federación Rusa y en realidad su propósito presentó una presentación ante el organismo de los Conares, porque sí tienen situaciones étnicas que merecen ser vistas por Conares. ¿Están huyendo de Rusia? ¿Están huyendo de Rusia? ¿Están huyendo de alguna organización religiosa? Claro. O sea, en este caso no tiene nada que ver con esta organización representada. Está bien, ¿están huyendo de Rusia por alguna razón? ¿Están huyendo de la Federación Rusa? Mire, hoy tiene ese público conocimiento, lo que yo estoy escuchando continuamente, que nosotros, los dos países, la Federación de Rusia y Ucrania están en conflicto bélico. Y eso puede ser que una de las razones que muchas personas o muchos expuestos militarmente varones pueden ser convocados a alguna situación bélica. Es probable, por supuesto, que algunos resuelven que parcialmente tienen algún tipo de conflicto o moral o inclusive político para no pertenecer a la República. Liliana. Pero muchas personas vienen porque consideran, primero que es Argentina, les digo, hoy por hoy, les parece, como hoy hay mucho mundo virtual y hay muchos especialistas, ingenieros tecnológicos, consideran que podría ser que favorablemente, económicamente, para ellos resulta el país. Liliana, le pido unos segundos más nomás, porque quiero ir a Ezeiza. Tenemos una información de último momento que me gustaría además compartir con usted, de nuestra compañera Carlita Ricciotti. Carla de Ezeiza, ¿qué información de último momento tenemos? Mirá, vos antes preguntabas cuál era la responsabilidad de la aerolínea, ¿no? Sí. En Ciopía Airlines que las ha traído. Y lo que me dicen desde IATA, una fuente que me escribe directamente, es que según justamente las regulaciones de IATA, una persona con más de 28 semanas de embarazo necesita sí o sí presentar un certificado médico de no más de 72 horas expedido por su obstetra. Esto se lo tienen que haber pedido de la aerolínea si evidentemente no lo han pedido o por lo menos no se sabe si este certificado que se llama MEDIF lo han presentado estas mujeres. ¿Por qué? Porque personas con, como te decía recién, con más de 28 semanas de embarazo tienen que presentar este certificado que diga que están en condiciones de volar. Pero si tienen hasta 36 semanas, la aerolínea les aconseja no viajar directamente. Entonces dicen, ¿cómo puede ser? Que esto lo viene haciendo esta aerolínea desde hace aproximadamente un año, de agosto hasta acá, se incrementó esta cantidad de vuelos de mujeres embarazadas en las últimas semanas, prácticamente 7 meses o más de embarazo, y las dejan subir igual y les permiten viajar. Dicen acá hay que investigar también cuál es el rol de estas aerolíneas que han cumplido. A ver, con 32 dicen cumplido, si tienen 36 semanas de embarazo, aunque con certificado, lo que les aconsejan de la aerolínea es que no viajen y eso, aunque sea un embarazo simple. Con 32 semanas de embarazo también es riesgoso. Así que esto también hay que tenerlo en cuenta. Perfecto, buena información, Carla. Liliana, su representada está embarazada de cuántas semanas? De 30 semanas. De 30 semanas, perfecto. Sí, de 30 semanas. Y supongo que debe haber presentado los certificados médicos respectivos ante la aerolínea. Sí, 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 totalmente. Tienen todos los certificados médicos que la habilitaron de subirse a un vuelo internacional y tiene la documentación, tiene el pasaje de regreso, tiene la documentación en orden. O sea, ella no estaría entre las personas que podían tener alguna irregularidad para el ingreso. Así como también estoy presentando, ya presenté dos avias corpus más, por dos personas más que se habían detenido con el vuelo de Turkish Airlines que llegó ayer. Ajá, bien. Sí, doctora. A ver, usted dice que vinieron a hacer turismo las turistas rusas. Dice también que es falso que no tengan vuelo de regreso. ¿Cuándo regresan entonces a su país? ¿Puede dar algún detalle? ¿Tiene la fecha de los vuelos? Yo estaba preguntando en alguna persona específicamente que yo le pueda decir ¿De sus representadas? ¿Alguna de sus representadas? Mi representada, por ejemplo, tiene dentro de 45 días el pasaje. O sea que van a parir en la Argentina. Dice a 30 semanas. Si ella pare en 38, sí puede parir en la Argentina. O sea, vino eso. Liliana, sin intentar, a ver, no somos la justicia, no somos fiscales, ni somos la policía, pero simplemente nuestra tarea es preguntar y tratar de indagar hasta el fondo. Si son comunicadores, comunicadores hay un preconceito, lamentablemente. Liliana, no, 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 para nada. Además, hemos tenido un contacto con la comunidad rusa de muchos ciudadanos rusos que han visto con horror lo que ocurre en su propio país, la guerra con Ucrania. Hemos estado a lo largo de todo este año, del año pasado, perdón, con mucha comunicación. Pero me pareció en su relato, por ejemplo, entender o al menos descubrir, nosotros también narramos cómo muchos hombres en edad de ser reclutados en el ejército ruso salían de su país, no solo a la Argentina, a países vecinos, justamente porque no querían alistarse para la guerra. Puede ser que a través de sus mujeres, llegando a otro país, en este caso la Argentina, teniendo un hijo aquí, con mayores posibilidades de obtener una ciudadanía, estos hombres puedan encontrar una vía más sólida de salida de Rusia, de huida de Rusia. ¿Podría ser una de las motivaciones? Ahora, usted me está contestando justamente lo que yo planteo ahora. ¿Estos hombres fueron detenidos, se fueron apartados, se los fueron expuestos a tratos inhumanos, en Ezeiza? No, los dejaron entrar, porque entraron 50 personas con Turkish Airlines y las que fueron detenidos en tres embarazadas, que no fueron acompañadas por sus hombres. Así que, eso, o por sus hombres o por alguien, o sea, vinieron en familia y todas las demás familias ingresaron sin ningún problema. O sea, que es lo que yo estoy planteando, porque usted si me pregunta sobre caso en especial lo que se presentó a Beasport, yo lo estoy contestando. Pero si usted me pregunta, en general, ahí sí hay mucha inmigración rusa, como hay mucha inmigración en las diferentes épocas de diferentes lugares del mundo, y realmente la Argentina siempre fue un país integrador y acogedor de inmigraciones. Y en este caso yo veo claramente un preconcepto y presunciones de cosas. Bueno, vienen a parir, los turismos están mintiendo. Y yo le digo, vienen ellos sin mentir y que en realidad, si se introduce el elemento de parir, o sea, después se va a resolver inmigraciones en caso de que presente la papelería y todo. Pero se presume, y presume, de 4.000 personas, de 500 personas que ingresaron los últimos 8 meses, creo que son estadísticas de inmigraciones, no sé por qué fueron todas las personas admitidas y por qué algunas no son admitidas. ¿Con qué preconcepto? ¿Es en forma de castigo? ¿Es en forma de para que se haya presunción de que la gente no llegue? O sea, justamente eso es mi planteo. Porque yo con mucho gusto lo hablaría, que sí, realmente hay mucho, y la verdad le digo con orgullo, porque la verdad que es un pueblo muy trabajador y es un pueblo que realmente suma a algunos pueblos de más de los inmigrantes que han venido a la Argentina. Absolutamente, Liliana, absolutamente. Además, nuestro país... Déjeme decirle esto. Porque nosotros lo estamos tratando como falsos personas que falsean su declaración. No, no, no. Y yo eso es lo que no quiero permitir. Por eso quizás estoy hablando un poco antipánticamente. No, no, no. Porque si realmente hay un conflicto grílico, por supuesto que muchas de las familias no están de acuerdo, muchas familias tienen parientes en Ucrania y quizás moralmente no pueden permitirse participar en esos conflictos. Algunas personas piensan que económicamente les convendría ver otro... Y uno de los países, porque muchos me comentaron, analizaron varios para países para entrar, Paraguay o Chile, Uruguay, es como está atractivo Latinoamérica para ellos, y han decidido que la Argentina, porque la Argentina siempre fue un país muy acogedor de inmigrantes. Absolutamente, Liliana. Le quiero decir dos cosas... Entonces, yo en este concepto quiero decir... Está bien. En este concepto quiero decirlo. Por supuesto, yo no voy a poder negar que realmente la documentación legal que se hace es mucho más en breve que se puede hacerla, pero siempre es un procedimiento legal, siempre es un elemento que se introduce, inmigraciones, se le da precarias, y todo lo demás. Algunos pueden recibirlo antes, otros después. Y tener un hijo argentino, nosotros todos sabemos, que nos permite adquirir por lo menos la permanencia, residencia en el país, que ya es atractivo, por supuesto, para muchas de las personas que no ven posibilidad, o quieren o quieren hacer cambios, o tienen otros motivos, o religiosos, o políticos, o sexuales, o todo diferente. Mire, Liliana, y yo le agradezco mucho la paciencia y la elocuencia también, pero a mí me gusta mucho este diálogo. Primero, porque efectivamente la Argentina siempre ha sido... Somos en la cuna un crisol de razas y hemos recibido... Somos un país de inmigrantes. Así que, eso es en primer lugar. En segundo lugar, coincido con usted, fíjese, coincido con usted que es llamativo que si han ingresado tantas mujeres en la misma condición, embarazadas, en estos últimos meses, ¿por qué ahora a estas seis personas están retenidas o no admitidas? Yo en eso le veo una absoluta justificación a su interrogante y a su acción, que me parece muy válida. Lo que también usted deberá comprender es que, por ejemplo, yo como periodista me enfrento a este título que llegaron anoche desde Rusia 33 mujeres embarazadas. Usted y yo podemos admitir que es muy llamativo. Entonces, acá tal vez haya una organización, tal vez haya una empresa, tal vez ya se haya montado algún tipo de operativo para ofrecer a la Argentina como un destino turístico barra de obtención de residencia a través de esta vía. Es simplemente eso. Si después eso es legal o es ilegal, es otra cosa. A mí no, no, por eso. A mí me llegó hoy, con muchas comunicaciones que he tenido con la prensa, de que se ha denunciado una organización que a eso opine como que ofrece hacer como un paquete de traer las personas, bueno, hacerlo llegar, darle una vivienda, o sea, temporaria o no, y le ofrecen la documentación. Por supuesto, yo no soy ajena de esto y yo no podría negárselo porque sería como hipócrita. Pero yo no conozco esta, o sea, está denunciada, seguramente la persona que ha denunciado seguramente tiene más conocimiento de esta información. Yo sí lo he escuchado y aparentemente en nuestra comunidad, muchos me acercan a esta información, no conozco qué tipo de organización es y quién la formó y quién la integra a esta organización. Pero veo que muchas veces, por supuesto, el río revuelto siempre es ganancia. Exacto. O sea, seguramente puede ser que alguien, como siempre, en toda la parte legal, siempre alumna a alguien que quiera hacerla ilegal. Exacto. Pues simplemente lo hay. Pero yo digo, yo he tenido contacto con mucha gente inmigrante, durante no solamente los últimos, desde febrero que se inició el conflicto, desde hace mucho tiempo, y yo digo, mucha gente viene con los papeles, o sea, individualmente, conociendo, porque ya ya había llegado unos amigos y les fue bien, y están muy contentos, y nosotros también queremos, y los reciben esos amigos. Otros que tienen familiares, otros que se conocieron por internet y les pareció atractivo tener una pareja. O sea, hay muchísimas situaciones que yo he atendido, y digo, yo no he atendido gente que me diga que yo me vine por la organización y que me estafaron, o que todavía, o sea, no sé si es para bien o para mal, todavía no he tenido contacto. Y sí he tenido contacto con mucha gente, que tenían algunos papeles que les faltaban, vinieron, tuvieron algún inconveniente y se han dirigido a mí como abogada para ver cómo puedo resolverlo jurídicamente. Eso sí, y sí mucha gente, y yo digo, momento de, ya hace tiempo que, cuando todavía antes del conflicto bélico que se produjo entre Rusia y Ucrania, les aviso que yo soy ucraniana, entonces, por supuesto, estoy muy pendiente de lo que está pasando en estos lugares, y hay muchas familias son mixtas, y algunas familias no aprueban, y hay otras familias solamente por la parte económica. Le quiero, si me permite, Liliana, quiero que mi compañera, que está en E6, sacarle a Richotti y le haga una pregunta, pero acaba de dar un dato que no quiero pasar de esa pregunta. Usted es ucraniana, de origen ucraniano, ¿desde hace cuánto está en la Argentina, Liliana? Yo estoy en la Argentina desde el año 76. Ah, muchísimos años, con lo cual... Sí, muchísimos, sí, sí. Con lo cual... Yo he vivido todas las olas inmigratorias, yo he vivido la ola inmigratoria de los años 90, cuando se desarmó la Unión Soviética, y mucha gente vio como posibilidad, y fue atractivo para ellos buscar otros lugares, y se ha erradicado, y siguen en el país, y nosotros estamos muy comunicados, y muy conocemos a todos, y se ha formado... Bueno, Liliana, usted es un ejemplo de cómo la comunidad rusa y la ucraniana, más allá de esta guerra inentendible, incomprensible, han estado unidos. De hecho, en Ucrania, tanta gente originaria de Rusia, y tanto ucraniano, hablando ruso y con vínculos muy estrechos. El idioma ruso es un idioma que se conoce, o sea, hablamos, porque mucho más somos descendientes de esta Unión Soviética que había, que era el idioma ruso era oficial. Yo digo, yo no me quiero ir muy para atrás, porque si no parece retrógrada. Pero en serio, hoy por hoy hay una inmigración, no lo puedo negar, hay una ola inmigratoria muy, muy fuerte, o sea, y seguramente mucha gente es como es el efecto dominó. Una le fue, le pareció bien, escribió bien, comparten, hay muchas redes sociales hoy que comparten información, y ellos están muy, muy avivados, avispados, le leen, saben mucho de Argentina. Hoy por hoy me hacen participar en diferentes tipos de convenciones donde hablan de historia argentina, cómo hacer los negocios, preguntan, consultan con contadores, cómo ingresar, cómo hacer una pyme, o hacer un voto de tributo, porque invierten y hacen negocios. Y yo mucha gente que conozco, que en realidad como abogada, porque soy estudio jurídico contable, les ayudo para abrir empresas, y yo no veo, posiblemente, yo no sé en qué porcentaje, porque de mi parte sería muy poco serio decir, mire, de la gente 100 que llegó, 20 se queda 80 se va, o al revés. Entiendo, entiendo. Pero mucha gente se queda, y mucha gente está muy contenta, y o sea, si usted lo puede escuchar alguna vez, que si usted es muy contenta, me gusta mucho a la Argentina, me gusta a los argentinos, me gusta su amabilidad, y abren, o sea, yo participo en muchos eventos que ellos hacen charlas para ver que no se equivoque, para hacer los papeles. Y algunos seguramente, algunos seguramente, no sé qué proporción, ellos lo ven como atractivo y yo, bueno, hago documentos y me voy. Bien, Liliana, permítame un segundito. Carla, por favor. Liliana, posiblemente ellas terminen siendo víctimas también quizá de alguna agencia que les dice que pueden venir acá en determinadas condiciones, y después cuando llegan acá dicen que vienen a hacer turismo, y evidentemente con un par de preguntas pudieron demostrar rápidamente que no venían a hacer turismo. Las personas, las mujeres que usted representa a partir de ahora, ¿tienen un lugar de residencia acá fijado? Sí. ¿Saben a dónde van a ir? ¿Tienen un hotel contratado? Sí, totalmente. Totalmente, porque yo en cada uno de los aviacorpos que presento, supongo la dirección, verificable, porque ellos contratan, no es todo internet, contratan viviendas, por supuesto, temporarias, porque no van a contratar viviendas temporarias para venir. Y yo directamente, yo realmente, la que represento yo, estuve durante 12 horas en excesa al lado del marido que le está esperando a su mujer, o sea, que viene con el perrito, y yo me fui de 6 a las 12 casi a la noche, y todavía se quedó toda la noche para ver si estaba bien ella, o sea, yo no, ahí no vi ninguna organización, las otras personas que presenté van a ver el aviacorpos, por supuesto, yo hablo con ellos, tengo comunicación telefónica, me explican la situación, me cuentan sus historias, y yo en ningún momento, o sea, por lo menos en mi caso, seguramente no soy ese tipo de abogada que se van a acercar a personas que, porque quizás no demuestro de que puedo agarrar cosas que no me resultan legales. Así que yo no conozco, o sea, realmente a mí, tengo mucha gente, y mucha gente que está e inclusive ya abrió su monotributo, ya tiene su quit, ya tiene sus cosas, y tiene participación en la economía nuestra. Entonces, yo lo felicito a esta gente, y la gente que pueden presumir que pueden querer hacer cosas legales, o quieren utilizar esa facilidad, entre comillas, porque realmente no es nada fácil, porque yo sé y les ayudo mucho a hacer la documentación, y es un proceso que tiene su regulación, es un proceso que lo hacen y no lo reciben, no es, yo pues me voy, y ya mañana tengo, no es cierto. Se entiende, se entiende, Liliana. La última pregunta, a ver, Javi. Déjame darte un dato, Pablo, porque nos confirman de migraciones, que en las próximas horas, probablemente en los próximos minutos, se deje ingresar a 4 de las 6 mujeres que quedan retenidas, 4 de las 6, esto es precisamente por el habeas corpus que presentaron, y creen que el juez va a acceder a este pedido, lógicamente, por el estado de embarazo de estas 4 personas. Lo que le quiero preguntar a la doctora es, ¿por qué no a las 6, por qué a 4, qué pasaría con las otras dos? Ya le explico, eso yo le explico porque realmente estuve tan presente en esas 6 decididas, una llegó ella el día martes por KLM, que la que primera fue atendida por mi colega, bueno, enseguida, o sea, también por las redes, él tiene mucho conocimiento de asuntos emigratorios, ella pidió ayuda, o la familia de ella, después la presentaba, la presentaba via corpus. Después llegó el día siguiente en la compañía aérea de Etiopía, donde yo, ahí me contacta su marido, de una de ellas, que después en ese mismo vuelo llegó otra, eran 3 que se tuvieron, en la cual primero yo te atendí a una y ahora tengo a una persona más que me pidió hacer lo mismo, lo mismo. O sea, nosotros entre martes y jueves, fueron 6 personas detenidas, 4 personas ya pudieron poder, a través de su acción de Averascorpus, poder lograr acceder a la justicia, la cual fue, y la justicia resolvió, mire, si usted me dice de que 4, es como todavía ni me fijé si ya tengo resolución del juzgado, porque todavía no tuve tiempo para verlo. Liliana, es una buena noticia, y las 4 ya han presentado la Averascorpus, y las 2 de ellas recién presentaron, ahora se fue, que todavía no ingresaron a ser tratados por la justicia. Liliana, le pido primero agradecerle enormemente el contacto y la paciencia y este diálogo que ha sido muy enriquecedor. Y segundo, le pido que por favor no corte, que desde la producción quieren pedirle unos datos, ¿puede ser? Sí. Muchísimas gracias, Liliana Borysiuk, es abogada de origen ucraniano, vive aquí en la República Argentina desde el año 1976, ha presentado a Averascorpus en nombre de algunas de las mujeres que están no admitidas, porque eso es el término correcto, que han utilizado las autoridades, y volveremos contigo, Carla, en un ratito, cuando haya más novedades. Dale. Gracias. Hacemos un...